Son estas dos, ¿no? Me estoy llevando, estoy llevando, boom, listo, en la vaporera Y luego empezamos a hacer las pizzas Vale, entreguen Listo, 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 listo Voy a regresar a esto Muy bien, ahí está ¿Qué más? Eh, vale, carne Ahora la pizza Pan, yo voy con la masa Yo voy por la segunda pizza Tomate que es la masa Eh, la vaporera, la vaporera, la vaporera ¿Quién estaba encargado de esto? El que estaba encargado de esto se fue, oiga Eh, ¿el plato? Ahí está el plato Eso, vale, vale, vale ¿Voy por acá? Voy, 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 voy por el queso Ah, no, esto es todo eso en el horno, ¿dónde se pone esto? El horno está abajo En la pizza Ah, vale, vale, vale Perdón, perdón El plato aquí No, no, ya está Solo necesitamos dos pizzas Toma, bro, ahí tienes tu tomate Lo he arrojado ahí Este es queso, vale, falta una pizza solo No, esto, esto, con salchichón Queso, a ver Falta queso, falta Esto tiene que ir al horno porque ya se va Falta queso, me bugueo No, perdimos Vamos, vamos a hacer el mismo, es el mismo Entregalo Es el mismo, pero aún así nos bajaron, nos retrataron puntos Ya, ya, pero llévalo, llévalo No importa, es el máximo de 1500 O sea, vamos súper bien Ay, todo Te voy a hacer la miel Harina Voy a... vale Vaya, rápido, rápido Voy Miel Y acá tienes otro de miel y chocolate Para que hagas Oye, huevo Cuidado, te equivocas El huevo, pásale Ese ya está Ahora, este es el del huevo solo ¿Dónde se lleva esto? Aquí he puesto ¿El plato? A ver, que ese ya está, Demian Ese al horno A no, a la sartén A la sartén, es verdad Vale, este sí va al horno Ese va al horno Chicos, yo les voy poniendo acá los platos Usted los coge Vale, otra harina Harina, huevo Harina, huevo Harina Yo ahora quisiera ayudarte ¿El del sartén? ¿El del sartén? ¿El del sartén? Qué daño, en serio No puedo ni pasar Vale, platito, platito Voy a cortar una zanahoria Que también necesitan ustedes Pasa, pasa Listo Disculpen que no puede llevar Vale, ahora chocolate Acá tiene la zanahoria Uy, he dejado un vaso abajo Harina He dejado todo preparado Plato sucio ¿Hay plato sucio? No veo plato sucio ¿Huevo? Huevo, huevo, huevo Ahí está, huevo Pásale el huevo Ah, está ¿Dos huevos o uno? Dos huevos, ¿no? Uno, uno, uno Esto es No puedo pasar Te juro que no puedo pasar Por el huevo Ay, al fin Ya, ahí tengo tu huevo Zanahoria Te lo dejo ahí Ay, creo que he dejado el vaso abajo Te lo dejo el huevo Ahí tiene todo, chicos Ahí tiene todo ¿Algo más necesitan? Chocolate Ya estaba haciéndose Eh, ¿qué no sé? Zanahoria, zanahoria Ahí arriba está Zanahoria, está aquí, está aquí Y ella está Bueno, toma tú Marina Y ella se puede dar Chico hasta que usted Aquí está Ya me voy a ponerlo de ella Pero deja ponerme la miel Yo voy a llevar Yo voy a llevar Le voy a llevar Ah, bien, 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 bien Llevalo, llevalo Llevalo, ya Bueno, listo, 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 listo. Ustedes pueden, cojan el plato, cojan el plato, prepárense. Ya lo tengo, ya lo tengo. Vamos haciendo otro porque no creo que lleguemos, la verdad. No hace falta. ¡No! ¿Seguro? ¡Ah! ¡Ya llegamos! ¿Así llegamos? Panderonio completado, así se hace, queridos chef. Una vez más colaborando, habéis salvado el reino. ¡Ahora tenéis que más el tutorial! ¡Hombre! ¡Sí, cabrón! Una vez más colaborando, habéis salvado el reino. ¡No! Sí. Tiene un corazón blando y es un corazón blando. Sí, su hambre. ¡Perfecto, chicos! No me digas eso. Ah, no lo leí, mierda, lo he pasado de largo. Todos os debemos una. Fin. Se acabó. ¡Vámonos para el mario coreano! Madre mía. En serio, ya acabó tan rápido. Yo creí que era una cosita más, ¿sabes? O sea, entonces... Trata, eso era. Oh, pero bueno. No hay problema. ¡Bien! ¡Yay! Me encantó. Nos especializamos en Masterchef. Sí, sí. Literal. Fin. Bueno, ahora el Mario Kart. Y tú ya. Genial. Ya ves, matón. Somos profesionales ahora. Bueno, chicos. Espero que les guste este video. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Así que chao, chao. No. No. Gracias.